HCH Policial Buenos días, a continuación le compartimos un resumen de las informaciones policiales más importantes que se generaron en Puerto Cortés y Omoa. Desde las 6 de la mañana de este martes se realizaron tallanamientos en diferentes sectores del municipio de Puerto Cortés, específicamente en el barrio San Ramón y en la aldea de Caoba. Acciones dentro del marco de la operación Tridente que dio como resultado la captura de varias personas por suponer las responsables del delito contra la vida, en diferentes sucesos registrados este 2019 en la zona norte del país. Las operaciones continuarán, esto con el fin de desmantelar bandas criminales organizadas en este sector del país. Los detenidos serán presentados ante las autoridades correspondientes en las próximas horas. La Policía Nacional de Puerto Cortés dio a conocer que se realizó un peritaje de un accidente de tránsito tipo choque con daños materiales. El suceso se registró dentro de la casa del migrante en Aldea Mía 4 Omoa Cortés. En esta acción policial se vio involucrado Jesús Manuel Aquino Valencia, de 35 años de edad, de origen mexicano y motorista de la unidad de transporte que trae los indocumentados desde la Ciudad de México. Cabe mencionar que el choque fue causado por falta de pericia del conductor. Y con imágenes de Noris Carranza, este fue un informe de Gustavo López para HCH Televisión Digital. HCH Sucesos HCH Sucesos